Buenas noches, Leo. Buenas noches, Leidy. Un placer tenerte aquí en Colindo, en su portal, más bien su red social Instagram. Como ya hemos estado conversando con otros atletas, dirigentes, en esta etapa que vive el deporte, con relación a lo que es la pandemia del coronavirus y la parada obligatoria que se ha tenido que hacer. Hemos querido esta noche conversar contigo, Leidy, con relación, tú como directora técnica de la Federación Dominicana de Judo, conocer qué se está haciendo ya cuando ya casi tenemos un mes de paro involuntario. La programación naturalmente ha sufrido, la programación del año, y vamos a ver entonces qué nos espera. Cuéntanos en principio los proyectos, más bien los programas que se ha tenido que hacer o que se ha estado haciendo precisamente para cuando concluya esta pandemia. Bueno, buenas noches. Gracias, Comisión de Prensa, en tu presencia, por tomar en cuenta siempre el trabajo del deporte, el trabajo de la Federación Dominicana de Judo. La Federación Dominicana de Judo y su comité ejecutivo en este proceso de pandemia ha utilizado lo que son los programas virtuales, donde estamos realizando lo que son las capacitaciones continuas con los miembros de las diferentes comisiones, arbitraje, médico, deportivo, donde hoy iniciamos con lo que es el entrenamiento y tuvimos la participación de 55 personas interactuando en este taller que inició hoy a las 4 de la tarde. Con relación a las asociaciones, el presidente Gilberto García, junto a su comité ejecutivo, realiza reuniones virtuales para ver las condiciones de salud también que se encuentran cada uno de los atletas, su comité ejecutivo, los entrenadores. Para la Federación Dominicana de Judo ayudó a aportar el granito de arena, aportar la mano amiga, el momento solidario. No solamente es la medalla, sino que nosotros queremos que nuestros miembros estén bien de salud y puedan tener fe, no agobiarse también, porque la noticia ahora mismo pone a las personas muy preocupadas. Momento de orientación, de orientación a nuestra familia y aprovechar este momento que no podemos salir de casa, capacitarlo, mantenerlo de una manera entretenida y que ellos se sientan también apoyados por nosotros, la Federación. Tú me hablaste, Leidy, en principio de tu intervención con relación a la capacitación que se inició hoy. Dame más detalles a través de quién está a cargo de esta capacitación y en qué consiste. Bueno, esta parte la coordina, la plantea a lo que son los miembros, los directores de entrenamiento, en médico, la doctora Neira Rodríguez, en grado, Norio Matsunaga, en cata, el señor Celestino y en deportiva, la joven Jessica Marcelino. Nosotros realizamos antes de empezar las capacitaciones, unas reuniones para discutir los temas de mayor prioridad a nuestra comunidad. Entonces, seleccionamos los temas junto con el Ejecutivo, estaba presente la secretaria y el presidente y ahí hicimos el planteamiento de los temas. En la dirección de entrenamiento se llevó hoy lo que es la construcción de yudokas inteligentes, aplicando la neurociencia. Mañana la dirección deportiva va a exponer las responsabilidades y funciones de la dirección deportiva. Mañana a las 4 de la tarde. Nosotros también lo publicamos en nuestra página para personas que quieran también aprovechar, no solamente de yudokas, sino también que quieran aprovechar estas capacitaciones, puedan entrar por el link. En la parte médica, muy atinado al tema, lo que es la higiene en la prevención del COVID-19, a donde aquí se van a exponer cuáles son las medidas prácticas que debemos de utilizar al momento de salir de la casa, de ir al súper, cuando se me ve el gas, si tengo una emergencia, si tengo una fiebre, tengo que ir a emergencia, ¿cuál es el protocolo de salud, protocolo de higiene que debo de concientizarme a la hora de salir? Porque se dice, no salga de casa, pero hay situaciones que la meritan en el momento. Entonces, nuestra familia queremos que manejen los protocolos de higiene al momento de que tengan que salir un momento de su casa. En lo que es la dirección de grado, vamos a tener lo que son los elementos primarios en la enseñanza de grado y en cata, los fundamentos básicos para la enseñanza de cata. Estos son temas básicos que siempre es importante tocar, porque hay personas a veces que no manejan el concepto, o si lo manejo para formar lo mejor, para así nosotros en la segunda semana volver a implementar diferentes temas. hasta que, porque esto, como tú te ves, no, eso no tiene fecha de, de una fecha específica que va a parar, todo lo ponemos en la mano del Señor, el control de Dios, el que tiene el control de todo. Así es. Y mientras de eso nosotros queremos ir de la mano y querer, y desde la casa poder seguir aportando al deporte. ¿Cuántos están participando en este, en este curso de capacitación? Y hay que señalar que en esta ocasión, como es de manera virtual, la práctica estará ausente, pero ¿qué tiempo, cuántos estarán participando? ¿A quién está dirigido este proceso de capacitación de la federación? Bueno, el proceso que inició hoy de entrenamiento fue dirigido a los entrenadores nacionales, monitores de las provincias y los entrenadores que están al día a día con los atletas. Y también asociado para que manejen el concepto, porque es importante que aunque tú no seas entrenador, si estás dirigiendo una asociación, tú manejes los principios básicos que debe de tener un atleta, cómo manejar un atleta, para en un momento determinado tú saber manejar la situación y saber también explicarle a otras personas, porque somos líderes, somos personas multiplicadoras de las buenas acciones. Hoy tuvimos también la interpretación, pudieron conectar personas de Colombia y de Panamá en esos talleres. Eso es lo que queremos, no solamente pensar en el judo de la República Dominicana, sino la federación quiere aportar un granito de arena, porque el judo es una familia, no importa de dónde seamos. Bueno, entonces ya pasando a otro tema, Lady, sabemos que este proceso desconocemos cuándo concluirá, estamos paralizados, pero se supone que la dirección técnica de la Federación Dominicana de Judo le ha estado dando un seguimiento a los atletas, principalmente los que están en vías de clasificar hacia los Juegos Olímpicos, que ya tendrá un año más, que será el próximo en el 2021. Cuéntanos qué seguimiento, qué tipo de seguimiento le está dando la dirección técnica de la Federación de Judo a estos atletas que están en sus hogares y precisamente tratando de no pasar por ese proceso de contagio del Coravio. La verdad que nosotros fuimos agraciados por Dios, primeramente, porque los atletas coincidieron en estar en el país, en lo que fueron los Juegos Militares, a la fecha donde ellos llegaron el 12 de febrero, a lo que fue la fecha del torneo militar, previo a las selecciones. Entonces, eso fue un punto a favor que tuvimos nosotros, que los atletas estaban en el país. Los atletas están llevando un control con los entrenamientos, no salir de casa. Vamos a estar ahí, Lady, la parte de que la selección superior, que está en vía los Juegos Olímpicos, está entrenando ya desde hace algunos dos o tres años en el Centro de Alta Tecnificación en Valencia, España, y que al momento de este caso del paro, pues ellos estaban aquí en el torneo militar de Judo compitiendo. Sí, claro que sí. Hace tres años yo entré en el Centro de Identificación de Valencia, con un convenio que realizó la Federación Dominicana de Judo, su comité ejecutivo, en favor de seguir fomentando y desarrollando el Judo con diferentes medallas, porque sabemos las condiciones económicas que vivimos como país, y es muy difícil estar viajando el calendario de la Federación de Judo, si muchos saben, todos los fines de semana hay una competencia. Trasladarse desde la República Dominicana hacia los diferentes continentes es muy costoso hacerlo. Entonces, el presidente de la Federación, con su comité ejecutivo, vio la oportunidad de que los atletas puedan vivir allá, y desde allá poderse trasladar a un menor costo. No es que sale económico, pero hay mayores facilidades, se pueden ir en tren, hay boletos que salen más baratos, o la facilidad de alojamiento que le puedan ofrecer, muchísimas facilidades. Entonces, por eso creo que el Judo ha podido dar un paso más adelante con relación a los resultados, por esa facilidad y ese convenio que se pudo realizar con ese centro. Agradecer a las autoridades de ese centro, a los entrenadores, que en conjunto con el director de entrenamiento llevan a cabo para un buen desempeño de los atletas. Sí, cuéntanos entonces, ¿qué proceso de seguimiento tiene la dirección técnica para estos atletas que se encuentran aquí en su casa? Bueno, mediante la dirección técnica, conjunto con el entrenador, lleva un seguimiento día a día con los atletas, con lo que son los entrenamientos que ellos realizan, los cuidados que deben de tener, las condiciones emocionales también que se encuentran, porque aquí afecta mucho lo que es la parte emocional. No solamente ahora miramos la parte física, que se perdió la condición física, sino cómo el atleta puede asimilar esta situación, ese paro en esta situación, cuando ya el atleta estaba en el tope. Entonces, es la parte que queremos. También a ellos se les van a estar realizando diferentes charlas, diferentes capacitaciones, en lo que es la parte emocional, la parte interesada que ellos, que ellos de verdaderamente necesitan en estos momentos de la pandemia. Cómo no, cómo no. Nelly, entonces, sabemos que cuando, tengo el caso de, precisamente como tocamos el tema de los Juegos Militares, cuéntanos cómo continúa la recuperación de Medixon del Orbe, que tuvo una aparatosa caída, una técnica durante su competencia en el torneo de judo de los Juegos Militares. Gracias a Dios. Gracias a Dios fue parte muscular, como un estirón que él sufrió. Todos nos asustamos, bastantemente yo me asusté bastante, porque Medixon es un atleta, sí, Medixon es un atleta élite, un atleta fajador, un atleta que ha demostrado que tiene un gran potencial, el cual está en la ruta de la clasificación olímpica. Y no tanto por la clasificación olímpica, sino que es un atleta nuestro, un atleta humano. Claro, claro. No importa, no importa, no importa el momento que él estuviera, sino que nos duele, es la parte que quiero expresar, que nos duele que haya pasado eso. Pero gracias al Señor, Él está bien, siempre nos escribimos, mantenemos la comunicación, de mandarle esos mensajes, que esté positivo, que esto va a pasar, que tranquilo, que con Dios, mantener esa parte emotiva, para que Él, cuando se reanuden las competencias, que ya eso es a finales, prácticamente de año, puede estar en óptimas condiciones. Pero de esa parte que Él estuvo, gracias a Él, no tenemos ninguna preocupación. Cuéntame de, perdón, de los, de las tres jóvenes, de las tres juveniles, el caso de Moira Morillo, también Moraima, Moira Morillo, Moraima, también, y otra joven. Moira Morillo, era Ayman Silvestre, y Ariela Sánchez. Silvestre, sí. Hay otra joven, que está en España, precisamente, si todavía se encuentran allá, cómo está, cómo se encuentran, sabiendo cómo está, España, en este, afectada, con esta pandemia, del coronavirus. Cuando España se puso en, en crisis, en esta situación, los padres de, de las atletas que se daban, presentes, entraron en un, sistema de pánico, al momento de que ellas no estaban en el país. Sí. No es fácil para, para nosotros, para sus padres, su familia. Ahí estuvo, el presidente, la comunicación con los padres, las madres de ellos, explicándoles la situación, con el centro también de Valencia, que no era prudente, de que ya, en este proceso, vinieran para acá. Ya, ellas también, tienen su alimentación, están en su alojamiento, están realizando, sus prácticas. También tengo comunicación con ellas, lo mantengo, mandándoles sus mensajes, motivándoles, a veces entran en el momento de desesperación, que quieren venir para su mamá, que quieren estar aquí. Pero yo le digo que, es mejor que se queden allá, porque ellas están, están bien, están en una condición bien. Y, radicalmente, en un lugar seguro, y su centro es allá. Ellas no iban a venir para acá ahora, porque ellas están en lo que es el proyecto, los Juegos Panamericanos Junior. Sí, sí. Ok. En el caso de, ahí hay dos medallistas centroamericanas, en el caso de Irá y Más Silvestre, y Moira, que ganaron medallas, sendas medallas de bronce, en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, una sorpresa para el judo, ¿verdad? Claro que sí, porque es un caso de estas dos muchachas juveniles. Porque tenían, eran atletas que no tenían mucho tiempo, en lo que es entrenando para el alto rendimiento, estaban haciendo judo, pero no para el alto rendimiento. Pero gracias al empeño y al coraje, que ellas dispusieron en esos diferentes combates, gracias a Dios, ellas pudieron lograr sus medallas, y nos estamos muy agradecidos y muy contentos, y sabemos que tienen muchísimo potencial más para ella, obtener más eventos internacionales. Hay que señalar, Leidy, que este proceso del coronavirus también retrasa lo que es, de hace poco estaba en plena remodelación, la Casa Nacional del Judo. ¿Están paralizados los trabajos por parte del Ministerio de Deporte? Aunque quizás tú no me puedas, no eres quizás la persona indicada para darme detalles sobre esto, pero aunque sea a grosso modo así, ¿están paralizados o están? ¿Cómo afecta también esto, las futuras competiciones en este local? Bueno, en el momento las obras están paralizadas. Queremos expresarle que esto ha sido una labor del Comité Ejecutivo hace ocho o siete años luchando para que sea remodelada la Casa Nacional, por las condiciones que ya desde el 2003 es la construcción que tenía el pabellón de judo. Y si así tú te fijas, es uno de los mejores pabellones, mejor cuidado que hay en el Centro Olímpico. Ahora mismo están parados los trabajos, entendemos, están un poco adelantados, agradecemos al Ministerio de Deporte por dar el sí en aportar a nuestras instalaciones y esperamos que cuando esto concluya ya puedan terminar para hacer uso de ella. Ha sido noticia, finalmente ya no relacionado con lo que es la Federación de Judo, tú como directora técnica, sino ya como de una de Vallaguana, conjuntamente con otros atletas, como el medallista olímpico de bronce en Taekwondo, Luisito Pie, Bernardo Pie también, tú misma, otros atletas, dirigentes como también de Vallaguana, Isaac Ogando, Rudy Contreras, han estado trabajando y en este proceso de personas que quizás no tienen los recursos económicos, ustedes han ido en auxilio y se han solidarizado más bien con estas personas de allá de Vallaguana. Cuéntanos brevemente ahí cómo ha sido este proceso, esta iniciativa y cómo se ha dado y cómo ha sido el respaldo que han encontrado para este municipio de Monteplata. Quiero saludar a mi comadre Karina, esa medallista, Gloria del Deporte. Teo ahí, de karate, verdad. Sí, que está, sí, mi comadre, amiga, hermana. Quiero mucho, comadre, gracias por estar aquí en esta entrevista. Bueno, esa idea surgió, agradecerle a Luisito Pie, sembrando esfuerzos, está, como ya mencionaste, Zacaría Boná de Pesa, Luisito Pie, Fernando Pie y un grupo de jóvenes talentosos, dirigentes y entrenadores de Vallaguana, que vieron la necesidad de ofrecer una sonrisa, llevar una sonrisa en estos momentos tan difíciles, que están llevando muchas personas vulnerables prácticamente de nuestro municipio, porque muchas personas, hay una alta tasa de desempleo en este país, y la mayoría de las personas, lo que viven es del día a día, de lo que consiguen el día a día, no tienen un sueldo fijo, y mediante a esta pandemia, que ha tenido que todo el mundo quedarse en casa, no tienen el medio de salir. Nosotros vimos la necesidad, agradecerle a José Miguel, que nos ayudó a hacer el anuncio, donde ha llegado a diferentes personas. José Miguel Flores, nuestro amigo, bendiciones para él. nos ha ayudado, y agradecerle a todas esas personas, a la alcaldesa de allá de Vallaguana, a Isaac, para poder decir un sí, a Henry, al señor de karate, Fausto Severino, a un grupo de personas, que han dado el sí, no han abierto la puerta, para llevarle un momento de aliento, a un momento de desesperación como esta, porque muchos tenemos nuestra comida en casa, pero hay personas que cocinan hoy y mañana, no saben qué van a comer. Entonces nosotros queremos llevar esa sonrisa, y aportar, aunque sea poco o mucho, sumarnos, es mejor dar que recibir. y cuéntanos cómo ha sido la receptividad, cómo la gente le ha acogido, y la satisfacción, cómo la describen ustedes, que no es solamente en este tipo de causa. Yo he vivido la experiencia de que cuando, un atleta de cualquier disciplina, de Vallaguana, principalmente que no ha ganado una medalla, en el exterior, en caravana, que vienen a recibirlo en el aeropuerto, y todo eso. Ayer somos demasiado buenos, como dice. El cristo, el cristo, saludo Bernardo, gracias por unirte a la entrevista. Dios te bendiga. Sí, esta medalla olímpica viene con Dios. Así es, así es. Sí, allá, si el país tuviera, tantos, un presidente como es, y está ahogando, cariñosamente como mi niño, en el país, el deporte, el deporte a nivel nacional, cada provincia aportara más. No es que no lo hacen, pero pueden aportar más, porque quizás se conduele, del palo, de la grama, de la puerta, del atleta, del dirigente, no solamente que le traiga la medalla, sino en qué condición está la instalación. Ese atleta, ¿qué le pasa? No, que va por un viaje, no vamos a buscar la forma. Es en todo. De verdad que Isaac, ahogando, hace un magnífico trabajo, es un gran líder, no solamente por medallas, sino la parte humana de él, y él se preocupa por todo. Por eso yo entiendo que la, el municipio de Vallaguana, da tanto aporte al, al deporte nacional, y a la República Dominicana. Yo tengo que, hacerle una entrevista a Isaac, porque en una ocasión, conversamos en el programa Camino Olímpico, y él, él lanzó un reto, porque él decía que estaba trabajando, para que Vallaguana sea el pilar de las pesas en la República Dominicana. Tú sabes que San Pedro de Macorís, es, por muchos años ha sido, ha llevado la voz cantante, en el aspecto, de la disciplina de las pesas. Y va, y entonces, Isaac me la, me la, me dijo que, estaban trabajando para eso, si quiero ver, si realmente, cómo va ese proceso, de quitarle el trono, en pesas, a San Pedro de Macorís. Sí, eso es lo que, uno como, como amante al deporte, eso es lo que uno quiere, que haya esa rivalidad, ese interés, ese deseo, de quererte vencer, la provincia de otra, porque, ¿quién gana? Gana el país, porque toda esa medalla, y gana el país, y gana el deporte, porque todas esas medallas, se suman, cuando vamos a representar, en los Juegos Centroamericanos, no represento Valleguana, no represento San Pedro, no represento San Juan, represento a mi país, represento a la República Dominicana, y si cada quien se preocupa, por fomentar en su pueblo, en su municipio, atletas, entonces, gana el deporte, dominicano. Como no, como no, finalmente, Lady, sigue, en pie, lo que es, la meta, de lograr, de dos, a tres, plazas, el judo, para los Juegos Olímpicos, de Tokio. Dios está con nosotros, Leo, nosotros vamos, Dios está con nosotros, y no nos ha desamparado, siempre lo hemos sentido, y nos lo demostró, en los Juegos Panamericanos, que hasta me ir hizo, me ir hizo, porque, viví esos momentos, de gloria, viví esos momentos, de júbilo, donde estuvimos, discutiendo, todas esas medallas, medallas a veces, que la íbamos a perder, como era la de Leo y Medina, con el cubano, entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Los atletas están, en la, en últimas condiciones, y van a seguir, preparándose bien, Robert Florentino, que tiene la cuota, continental, ahora mismo, le sigue, Madison de Lorbe, Levy, Ana Rosa, Wander, Estefanía, yo pienso, que nosotros, vamos a estar, bien representados, en los Juegos Olímpicos, con Dios por delante, y la fuerza, del judo, dominicano. Lady, un abrazo, gracias, por tus valiosas, informaciones, a través, de este medio, de Colindo, su red, de Instagram, y entonces, el mayor, de los éxitos, y esperamos, que el judo, siga creciendo, y Bayaguana, y tú como directora técnica, sigas adelante. Muchísimas gracias a ti, por brindarme estos minutos, de llevarle, a la familia, deportiva, las informaciones, de la Federación Dominicana, de judo, y en mi persona, Dios te bendiga, y que continúes haciendo, esa gran labor, que están haciendo, en estos momentos, de pandemia, para el país. Cómo no, muchas gracias, y feliz noche. Buenas noches, para todos. Gracias.